Mientras tanto, guatemaltecos que han sido deportados de Estados Unidos denuncian que han sido objeto de malos tratos y discriminación por parte de los guardias de migración. Y ante esta situación solicitan la aprobación del estatus de protección temporal TPS. Yo estuve ocho meses, ocho meses en la cárcel y pues entonces ahí adentro lo tratan mal a uno. Y también, incluso ahorita que veníamos, también un oficial quería hasta agredirme, porque yo tenía los pies así. Sí, yo le pediría al presidente Barack Obama que por favor le dé el TPS un permiso de trabajo a los paisanos que están allá al otro lado, que ellos sí tienen la oportunidad, ellos sí quieren salir adelante. Sí, hay mucha discriminación ahorita para todo, pues latino, más que todo pues lo paran por nada, se lo paran por nada a uno, ¿verdad? Tiene un llamado para que hagan un TPS, para que vuelvan a dar un permiso de trabajo, más que todo para que ande con libertad toda la gente allá. Necesario pues para poder trabajar más libres, para que nos respeten un poco más, porque allá nos discriminan y no tiene que ser así. Si uno llega a Estados Unidos que pueda trabajar bien, sin pena, sin nada. Sí, era mejor, era mejor para uno. Sí, un TPS para los guatemaltecos y para andar en Estados Unidos, andar libre.